El pelado, el pelado El pelado, el pelado El pelado, el pelado, el pelado El pelado, el pelado, el pelado El pelado, el pelado El pelado, el pelado El pelado, el pelado, el pelado 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 El pelado, el pelado, el pelado El pelado, el pelado El pelado, el pelado, el pelado ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, rápido! ¡Dale, Perín, dale! ¡No pasa, Perín! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien pelado, bien! ¡Bien pelado! Está bien, está la cancha, no hay problema. Sabe? ¡Cierra! ¡Bien pelado, bien! ¡Bien pelado! ¡Cierra! ¡Suscríbete! 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 ¡Arpa! ¡Arpa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, sí! ¡Al Italia! ¡No puedo tocar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suelta! 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 ¡¿Que se ve?! ¡Ahora quedó seguro! ¡No te vas a sacar con... ¡Es una pala! ¡Con el último! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Solta! ¡Solta con el que viene! ¡Para acá! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bil bien! ¡Como! ¡Como baby! ¡Volví, volví! 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 ¡Volví! 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 ¡Volví, volví! ¡Volví! ¡Volví, volví! ¡Volví, volví! ¡Volví, volví! ¡Volví, volví, volví! ¡Volví, volví, volví, volví! ¡Volví, volví, volví! ¡Volví! ¡Volví, volví, volví! ¡Volví! ¡Gracias! 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 ¡Está todo bien! ¡Bien! ¡Mirá la enchaza! ¡No regolés! ¡No regolés! ¡Bolo los 5! ¡Bolo los 5! ¡Cantó! ¡Bolo, solo! ¡Bolo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, chacita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¡No hay fuerza! ¡Incoud! ¡Profes y vamos! ¡Gracias! ¡Que mejor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Tien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tien! ¡Bien! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pentete, metete! ¡Bien, brava! ¡Pare, dale! ¡Vale! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie, Santiago! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.